¿Qué onda, compa? ¿Cómo estás? ¿Qué, ole? ¿Todo bien? Aquí andamos, mire, chambeando me fui, pero pues ya volví. Qué bueno, compa. Aquí en Nena, las mejores prestaciones, aparte de buen sueldo, bono al día del padre, el mejor ambiente de trabajo. Y no se te olvide que también hay bono al día de la madre y pesacan nuestro cumpleaños y nos dan muy buenas rifas. Sí, aparte si se ocupa despensa, puedes sacarla y luego pagarla. No, hombre, nadie te da eso. También, Nena, te adelanta tu sueldo. Y si tienes niñitos en la escuela, te dan hasta dos mil pesos, también me los dieron. Claro, pues y por eso volví. ¿A quién, Nena? Ay, chamba. Vengas y chambear. Pero vete a chambear hoy. ¡Nenas, te damas! Dos gateos en viviendas ubicadas en diferentes sectores de la ciudad de Mexicali fueron coordinados por la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada. Sin involucrar a las autoridades locales, el primero de ellos se efectuó sobre la colonia Monte Albán y otro más al sur de la ciudad en Quintas del Rey. Entre ambos decomisos, de manera extraoficial, se dice que al menos 16 vehículos fueron decomisados, entre los que había pick-ups, camionetas y vehículos clásicos. Además, que podrían estar dos personas detenidas derivados de los cateos. Por parte de la CEDO, no se había dado información oficial, solo se dijo que los vecinos se levantaron con el operativo militar, que cerró por completo la cuadra y no permitía la entrada o salida de las personas quienes tenían compromisos escolares o laborales y llegaron tarde. Asimismo, queda la incógnita sobre el motivo o la búsqueda que autoridades castrenses realizaron en el sitio. Será posteriormente que la misma Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada informe las razones de los cateos y decomiso de los vehículos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!